Hoy me quiero de una rupa, no claro que me sale, quiero cambiar la prenda, no claro que me sale, quiero unos perros nuevos, tu sabes que me sale, si la vuelta se dio se me anarcando los perros. Pero patrón, le estamos dando seguimiento, tu sabes que me sale, 8 años parado en 30 y la calle no me cama, duro con lo puro no le digo como a su cama, Chucky que le he puesto eso, pa' compro una pieza, no pierdo el valor, cuando veo un pana que progresa, se que engancha se la yo me la engancho, siempre con la ilegal, yo no voy a coger rebotos por un pancho, siempre me pongo moca, yo no confío en tecato, los chivatos son cótomos y los cótomos son chivatos, valor pa'l que la pone y no hace mueca, hay que darle una medalla, el que brega en Nueva York por la manteca, estoy puesto pa' mi número, yo no pruebo en la loto, respeto pa' los vanilejos que controlan botón, quiero cambiar la prenda, no claro que me sale, llámese soy de ti pa' que me cambie los metales, pregúntale a la pipa, ese sonido no pesa, si no hay pa' bebé blue, me he bebido en la fuerza, hoy me quiero de una rumba, no claro que me sale, quiero cambiar la prenda, no claro que me sale, quiero unos perros nuevos, tú sabes que me sale, si la vuelta se dio, se manda al cambio los pedales, me quiero de una rumba, no claro que me sale, quiero cambiar la prenda, no claro que me sale, quiero unos perros nuevos, tú sabes que me sale, si la vuelta se dio, se manda al cambio los pedales, Tú sabes que me sale, me sale, me sale, me sale, me sale, mi lojito. Yo me quiero desacatar, tú sabes que me sale. Me quiero de una rumba, con unos otros pedales. Yo me quiero desacatar, tú sabes que me sale. Me quiero de una rumba, con unos otros pedales. Tú sabes que me sale, 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 mi lojito. Tú sabes que me sale, así calame, no es verente. Dos babas de 14k de las que valen 20. Frío no fallo con el peaje de esa gente. Siempre la vendo pura pa' que vuelvan los clientes. Al ciento las menores quieren que yo la rap. Uno no, ya uno tiene este igual pa' que la destapa. El que no me da 10k no me ve, no te llene odio. Nada personal, solo negocio. Hoy me quiero de una rumba. Por claro que me sale, quiero cambiar la prenda. Por claro que me sale, quiero unos perros nuevos. Tú sabes que me sale, si la vuelta se dio semana al cambio de los pedales. Me quiero de una rumba. Por claro que me sale, quiero cambiar la prenda. Por claro que me sale, quiero unos perros nuevos. Tú sabes que me sale, si la vuelta se dio semana al cambio de los pedales. Tú sabes que me sale, me sale, me sale, me sale, mi loco. Hoy me quiero desacatar, tú sabes que me sale. Me quiero de una rumba, ponemos tres pedales. Yo me voy a desacatar, tú sabes que me sale, que me sale. Me cayó esa balón en la cuenta de Nani, hay que decírtelo. El mejor libra por libra, Kim Buloba. El rey, el tulpen, la bestia villana. ¿Qué es lo que? Tenemos el control del movimiento, eh, crea el que fue. Hay que hablar conmigo ahora, eh. El más pegado, imperio no le baje. ¿Qué es lo que? Villamara Fuego con to' y ya. cominceramente. ¿Por qué? commercials, Васín, las preguntas de姿 1. P